Ahora está, ¿no? Ahora está, ¿no? Feliz, feliz, deseamos todos, Annalín, cumpleaños, feliz, 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 feliz. Feliz, 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 ¡Gracias! 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 ¡Fresh air! ¡Fresh air! ¡Ay, yung sister-in-lo-ko! ¡Gracias! Pero, nag-susabi o glakaw dito sa tuktok sa Mount Apo! Continuation ka! Mag-siselebrate kasi siya ng 48th birthday niya Tapos, ah, one month celebration to, last week to ng celebration niya Kaya, nagpunta kami ng Mount Santo? Mount Apo? Toro La Rovera El Bancers Carmel May araw Tara na! Tara na! Troll La Rovera Asa pada de? Mala ka unatakku! Jak kami rangduh ha! Wali ka urban! Aaaaaw... Masak nga nakamu da gan kata? Hahaha Hahahaha Hahahaha Wee nakawa Maanisya Toro La Rovera ah ayan pala toro la robera spy de convenciencia ha 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 ala kanindot ba din hidayo hoy lupi pero amo No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.